Hello people, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy os vamos a explicar la próxima edición del torneo LDL-C. Como ya sabréis, esta es la tercera edición del torneo, si habéis estado atentos al canal y si no lo sabéis, pues es porque no estáis suscritos, así que ya te puedes suscribir aquí, ¿no? Como ya sabréis, en las anteriores ediciones hemos hecho varias temáticas. El anterior, por ejemplo, hicimos hacer tres cortes distintos dentro de un mismo vídeo, ¿no? Editado y demás. Esta vez vamos a quitarnos la edición y vamos a centrarnos en el cardistry, porque la temática de este vídeo... ¿Por qué le meto tanto énfasis si lo estáis viendo en el título? La temática de este tercer torneo es un uncut. Un uncut consiste en no cortar un vídeo, es decir, grabar directamente un vídeo sin cortes. Hasta aquí pueden haber un par de preguntitas, los iremos respondiendo en el vídeo, ¿vale? No te pongas nervioso, tranquilízate. Como primeras ya te digo que el vídeo tiene que durar entre 30 y 45 segundos. Puede hacerse el cardistry que te dé la gana, lo que quieras. Eso sí, no puede haber un solo corte en el vídeo. De absolutamente igual si tienes un tripo de puesto, de absolutamente igual si alguien te ayuda a grabar, no puede haber ningún corte. Por supuesto el torneo es a través de Instagram, así que este vídeo tendrá que subirse a esa plataforma. ¿Y para subirse cómo se debe hacer? Pues muy fácil, se sube el vídeo de entre 30 y 45 segundos, lo subes, nos mencionas y además nos mandas un mensaje. Porque hemos visto que a veces los hashtags dan un par de problemas, así que para asegurarnos nos mandas un mensaje. Y nosotros además creamos una carpeta de destacados en nuestro Instagram, donde allí subimos todos los vídeos que se van subiendo al torneo. Y además se queda ahí en nuestra carpeta de destacados para siempre, para cuando tú te la quieras rever aquí dentro de 50 años. Ahora bien, ya sabéis cuáles son más o menos los requisitos para participar, cuál será la temática, pero os vamos a explicar bien detallado los criterios de evaluación, es decir, cómo vamos a valorar las candidaturas que vais a presentar. Así que por favor Dani, ¿lo podrías explicar tú? Mira, la transición, una, dos y... Yo os voy a explicar lo que vamos a tener en cuenta a la hora de votar el ANCAT. Lo primero de todo, la performance, es decir, lo bien que os desenvolvéis, el flow que tiene, el ritmo que tiene y lo elegante que queda el vídeo. Lo segundo que vamos a tener en cuenta, y muy importante para un ANCAT, es la dificultad. Es decir, el riesgo que queréis tomar a la hora de hacer el vídeo. Ya sabéis que 30 segundos o 40 segundos sin que se caigan las cartas puede ser muy, muy complejo en función de los movimientos que elijamos. Y además, para acabar esta votación vamos a tener en cuenta la creatividad y la edición del vídeo. Esto valdrá un poquito menos, puntuará un poco menos que el resto de parámetros, pero lo vamos a tener en cuenta. Es decir, lo original es que sean los movimientos y lo bien que editéis el vídeo y apliquéis la música sobre este. Pero entonces, ¿quién va a votar todo esto? Pues, como ya sabéis, hemos estado cambiando de jueces. Siempre elegimos 5 para que no pueda haber ningún empate, pero hemos ido cambiando. Esta vez, como ya hicimos la anterior y si os gusta, seguiremos haciendo, será el ganador del anterior torneo. Es decir, Deneb. Obviamente, para completar este quinteto van a estar Lucas, Lukuts y Berto. O Alberto, según lo quieras llamar. Y como no podía faltar, Albert y yo. Y estos somos los que vamos a votar el torneo. Así que si quieres formar parte de los jueces, ya sabes, gana este torneo. Nunca quise ganar el premio del dinero. Solo quería... Solo quería ser juez del próximo torneo. También, ahora que hemos dicho lo del dinero, vamos a explicar cómo... Sí, nos podríamos poner mejor esto, ¿no? Espérate. Vale, ahora mejor. Bueno, pues vamos a explicar el premio, ¿no? Porque como todas las ediciones... ¿Hay premio? Sí, sí, hay premio. Y no solo ser juez, que eso va a ser increíble, la verdad. Sino que hay un premio monetario. Sí, porque como os hemos explicado en las anteriores ediciones, tenemos una cuenta en Kofi. ¿Qué Kofi es? Kofi es como Patreon. ¿Conoces Patreon? Pues la prima de Patreon. Lo mismo, básicamente. Puedes donar a cualquier creador sin nada a cambio o con algunos beneficios. En este caso, simplemente es donar para que el ganador del torneo se lleve más pasta, básicamente. Y para que nosotros veamos que es un proyecto que sigue creciendo, que le sigue gustando a la gente. Y de alguna manera, pues, 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 sueltes el dinero. Suelta, suelta, paga, joder. Importante, no es necesario pagar para participar. Conocemos la disponibilidad económica de muchos tipos de personas, diferentes países, diferentes economías, como decimos. Así que no pasa nada, ¿vale? O sea, totalmente free. Todos podéis participar gratuitamente y puedes donar dinero sin participar. Lo importante es, pues, que se haga un monto bonito de dinero y que la gente tenga interés en participar, ¿no? Claro, por supuesto, en las anteriores ediciones hemos de decir que las dos han rondado los 60 euros. Así que, muy guay, intentaremos que esta sea un poquito más. Y si no, pues, ya os digo, me sé la tarjeta de crédito de Dani de memoria. Lo pongo yo, lo que falte. Así que, eso es todo. Vamos a ir dando más noticias a través de Instagram. ¿Sí, no? Sí, ya está. Porque lo único que falta decir es cuándo empieza esto, ¿no, Dani? ¿Y cuándo empieza? Pues. No me acuerdo. Vale, ahora sí, ahora sí. Pues, ¿cuándo será esto? De el 1 de febrero al... Al 5 de marzo. 5 de marzo, correcto. Tenéis un mesecito para grabaros, un vídeo de 30 a 45 segundos, publicarlo, etiquetarnos, enviarnos el mensaje y... Todo lo que haya que hacer. Sí, 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 sí. Y donar dinero en Ko-Fi. Eso siempre. Por supuesto. Que no es necesario para participar. Perdona. Perdón bucle. Bueno, en verdad no tenemos mucho más que decir, ¿no? Se nos está cayendo ya todo. Creo que lo tienen claro. ¿Tú quieres decir algo más ya o no? Del 1 de febrero al 5 de marzo. 5 de marzo. No tienes que pagar, pero puedes participar. Y... Y... No, 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 no ¡Gracias!